y es así como un robot hace más ejercicios que yo lo que estás viendo son los robots atlas de boston dynamics que ahora hacen nada más y nada menos que parkour la tecnología debe asustarnos sin lugar a dudas nos sorprende y es así como empezamos bienvenidos a noticias xar una vez más y a continuación vamos a ver el resumen y vuelve la conferencia anual sobre realidad virtual y realidad aumentada de facebook y por segundo año consecutivo esto se llevará a cabo de manera virtual el facebook connect 2021 se llevará a cabo el próximo 28 de octubre pero aún no se han dado detalles sobre su programa o los invitados que presentarán el año pasado facebook nos presentó invitados como tetsuya mitsuguchi o el mismísimo john carmack entre otros que crees que nos va a presentar este año tendremos un avance de las próximas oculus quest 3 o tal vez veremos un adelanto de lo que sería el metaverso de facebook bueno esperemos que próximamente en su web nos pueden dar más detalles al respecto nos vemos el 28 de octubre y no olvides reservar la fecha by dance la empresa dueña de tick tock ha adquirido pico una empresa de fabricación de dispositivos vr que tiene operaciones en eeuu europa china y japón esta movida comercial podría significar la primera competencia significativa para los oculus quest de facebook pues hace poco pico lanzó su visor pico 3 que tiene grandes similitudes con los visores de facebook tiembla zuckerberg la cifra exacta de adquisición no ha sido revelada pero según algunos rumores de medios chinos la operación habría tenido un valor de 775 millones de dólares estadounidenses que hará zuckerberg para volverse quizá una empresa del metaverso esto afectará sus visiones que tiene para volverse una empresa espectacular en el mundo de la red virtual eso lo sabremos más adelante en los próximos vídeos y siguiendo con las noticias de tick tock a por cierto en virus bgs tiene cuenta no dejes de seguirlo arroba en virus bgs porque nadie lo ve mentira bueno esta gran red social acaba de generar un formulario para que te inscribas a la beta de effect house la plataforma de creación de filtros de realidad aumentada muy el estilo de spar art y lens estudio esto era algo que muchas personas estaban esperando obviamente yo ya me inscribí y como tengamos el acceso en milus bgs les traerá el contenido hace unos meses sacamos un vídeo sobre su plataforma que ahora ya no existe estoy hablando de efecto será similar bueno esperemos que no esperemos que sea mucho más potente y que pueda dar pelea a la competencia y el mundo de los escaneos 3d no deja de sorprendernos pues polycam la app para realizar escaneos con tu smartphone ha lanzado el photo mode con la que busca llegar a su siguiente nivel en qué consiste photo mode con esta nueva funcionalidad podrás realizar escaneos con mayor detalle y podrás escanear objetos pequeños con una resolución muy alta photo mode permite tomar entre 20 y 200 fotos por modelo para procesarlas y convertirlas en un objeto 3d de gran calidad esta es una gran noticia porque nos permite captura de resolución de hasta un milímetro y lo mejor de todo es que podrás hacerlo desde cualquier iphone ya no necesitas un smartphone que tenga el sensor lidar con polycam podrás exportar tus escaneos en obj fbx gltf y dae y muchos otros formatos que vendrán más adelante y luego podrás trabajar en plataformas de modelado 3d como blender unreal engine unity entre otras plataformas muy importantes que te pareció esta noticia a utilizarla y ahora vamos a hablar de una de las noticias que más sonaron en los últimos días de agosto estoy hablando del sorpresivo lanzamiento de la versión beta de horizon world rooms estamos hablando de la nueva plataforma para reuniones virtuales que nos hace pensar que el metaverso de facebook estaría cada vez más cerca horizon world rooms fue diseñada para mejorar el trabajo en equipo a distancia el cual se vio perjudicado por la pandemia aquí los participantes se representarán con sus propios avatares y podrán tener videollamadas utilizar pizarras editar documentos y hacer brainstorming en espacios virtuales colaborativos que simulan oficinas world rooms utiliza las cámaras internas del oculus quest para replicar los gestos de las manos en el espacio virtual además los controladores que servirán como lapiceros para escribir o dibujar en las pizarras compartidas y para hacer la experiencia mucho más inmersiva han incluido audio espacial para agregar dimensión a cada conversación por ahora la versión beta sólo está disponible para oculus quest pero facebook ha prometido que horizon world rooms también se podrá experimentar desde la web esperemos que sí será horizon world rooms el primer paso de facebook en el metaverso cuál será la próxima jugada de su competencia directa por ejemplo mozilla hubs o special sobre el tiempo lo dirá estaremos atentos y esta vez cerramos con este lente de snapchat buenísimo que nos convierte en un robot de boston dynamics si eres fan de la serie de office entenderás la referencia el lente fue creado por briegel garcía está genial pruébalo ahora mismo y gracias una vez más por ver estas noticias exacto nos vemos en unos 15 días más no nos extrañen esto es todo por el momento nos vemos en el metaverso